A seguir entonces a lo largo del programa con sus intervenciones, tenemos ya aquí en los estudios al congresista Kenny Fujimori que bueno, tenemos una serie de preguntas que hacerles, sobre todo por declaraciones de hace solamente unos días, el fin de semana del presidente del congreso y también del presidente Ollanta Humala sobre el hablado y comentado indulto al expresidente Alberto Fujimori ¿Cómo está? Muy buenos días Muy buenos días, Verónica Bueno, déjame comentarte que, incómodo y molesto por el comentario emitido el día de ayer por el presidente Ollanta Humala Comentario ofensivo diría yo ¿Por qué? El presidente Humala ha sugerido que la familia no tenemos el interés de presentar la solicitud de indulto por un tema de cálculo político Ha puesto en duda el interés de la familia en el tema del indulto El presidente ha dicho, aquí no estamos jugando Verónica, déjame decirte que yo lamento y rechazo profundamente el comentario emitido por el presidente Ollanta Humala Me causa mucha indignación al no saber lo que nosotros la familia estamos pasando Rechazo La falta de sensibilidad del presidente Humala al no saber ponerse en los pies de nosotros Sobre todo en un tema tan delicado, que es la salud de mi padre Claro, por supuesto, la salud de cualquier padre, obviamente al hijo, a los hijos les preocupa muchísimo Pero no se puede alejar, digamos, que la familia Fujimori tiene un rol político, ¿no es cierto? Aquí en nuestro país eso, sin duda, ¿no es cierto? Descontado la excandidata, usted como congresista Y obviamente tienen intenciones de seguir seguramente postulando en las siguientes elecciones Pero el presidente ha dado a entender que se habla mucho del indulto Pero que no hay una propuesta directa, ¿no? Verónica, el indulto el presidente lo puede dar Si al día siguiente estaba de buen talante Lo puede dar de oficio Mira, nosotros esperábamos un gesto, una seña positiva por parte del presidente O de la primera dama Han podido tener la cortesía de llamar Preguntarse cómo está la salud de un exmandatario que ha representado a la nación Y además que es el padre de una candidata a la presidencia Que ha competido democráticamente con él O sea, la familia Fujimori esperaba que de repente El presidente de la República, su esposa, los llamara Para saber cuál era el estado de salud de su padre Nosotros esperábamos una muestra de magnanimidad Por parte del presidente Ollantumala Escuché también en la mañana al abogado, al señor Nakazaki Decir que efectivamente se puede dar un indulto de oficio Que los representantes del Ministerio de Justicia, por ejemplo Podrían recorrer los penales Podrían ir a ver cuál es el verdadero estado de salud de Alberto Fujimori Y luego planteárselo al presidente de la República ¿Es esto lo que está buscando la familia? Mira, aquí hay dos grandes mentiras que se están diciendo De que la familia tiene que presentar la solicitud de indulto Eso es mentira El presidente lo puede dar de oficio Y otra gran mentira que dicen Es que para que mi padre pueda acceder al indulto Tiene que estar en estado moribundo Prácticamente con un pie en la tumba ¿Y no sería más fácil que presenten ese pedido de indulto? En vez de estar esperando a que el presidente lo haga solo Pero si nosotros no vemos Una voluntad por parte de ellos Lo devastador que sería para mi padre Una respuesta negativa Imagínate, su salud se iría pero abajo ¿Cómo está él ahora? Ahora se está recuperando poco a poco La cavidad bucal al ser una zona húmeda Y expuesta a diferentes bacterias El proceso de recuperación es demasiado lento Claro, algunas personas se sintieron ofendidas A la hora de ver la fotografía que usted mostró ¿Usted conversó previamente con todos los miembros de su familia Para enseñar esa fotografía? Mira, la verdad muchas veces es chocante Pero se ha especulado tanto sobre la enfermedad de mi padre Si es o no es O qué es la leucoplasia La leucoplasia es cáncer o no es cáncer Entonces Expliquémosle a la gente Cómo es la enfermedad ¿Y usted tenía la autorización del resto de sus hermanos? Por supuesto Ellos estaban de acuerdo también con mostrarlo Digamos, fue una decisión de familia Una decisión familiar Vamos a mostrar esa fotografía Para que sepan que es verdad Que el estado en el que se encuentra Así es ¿Y él puede ya hablar, ingerir alimentos? Le cuesta todavía Le produce mucho dolor ¿Y qué es lo que dicen los médicos? ¿Cuánto tiempo va a demorar esta recuperación? Eso va a depender de cómo se vaya reabsorbiendo El coágulo o el granuloma Tengo entendido de que los médicos ya se han pronunciado De que no va a haber una sexta intervención quirúrgica Simplemente van a esperar de que poco a poco Se vaya reabsorbiendo el coágulo Ahora, también algunos, por ejemplo, hablan Relacionado al tema del indulto Que en los penales, seguramente No sé si usted de repente como congresista Ha tenido oportunidad de visitar Diferentes centros penitenciarios ¿No? Y situaciones de internos Con un estado de salud terrible Hay gente con VIH Gente con cáncer ¿No es cierto? Porque lo que tiene el expresidente Bueno, son estas úlceras ¿No es cierto? En la lengua Que le impide poder comer con tranquilidad Que no puede hablar Eso lo deprime Pero hay situaciones extremas En diferentes penales Entonces dicen ¿Por qué tendrían que ser distintos Con el expresidente Y no con todas estas personas? Con enfermedades graves También en los otros penales Pero que esto sea el inicio Para empezar a hacer justicia Que empiecen con Alberto Fujimori Dice usted Claro Que empiecen con mi padre Para empezar a hacer justicia En el resto de penales Donde hay gente con tuberculosis Gente con VIH Gente con enfermedades terminales también Claro Por eso yo decía Si digamos La familia está tan preocupada ¿No? Yo me pongo la posición Si mi padre estuviera tan mal Al margen de todos los temas políticos Haría el intento ¿No? Porque parece que ustedes No quieren hacer el pedido del indulto Porque tienen miedo de una negativa ¿Y por qué no hacer el intento? Una y otra vez Mira Verónica Una respuesta negativa Para mi padre sería Devastador en su salud Tú sabes que el estado anímico Está muy relacionado Al tema de la salud Si el estado anímico Se ve afectado La recurrencia De la enfermedad De la leucoplasia El cáncer Se va a hacer cada vez más frecuente Pero la leucoplasia No es cáncer La leucoplasia Es un cáncer En la cavidad bucal Es que Ha escuchado usted seguramente Las declaraciones del doctor Elmer Huertas Es un peruano muy destacado Y en los Estados Unidos No sé si habrá respondido Como doctor O como político Pero la leucoplasia Verónica Si es un cáncer Y en donde Radica la En que la evolución Sea rápida O lenta En la inmediatez Con la que se encuentre La leucoplasia Si se detecta rápido La leucoplasia Está en la superficie Pero si penetra la capa basal Y llega al torrente sanguíneo El tratamiento es diferente Es mucho más agresivo Claro Que es cancerígeno Pero no canceroso Son células cancerosas ¿Eso ya está determinado Por un oncólogo? La leucoplasia Claro Y eso lo dice El informe médico Del INEM ¿Y qué es usted? Paciente Con cáncer De alto riesgo De 74 años Usted es el doctor Elmer Huertas Que hemos Un peruano tan destacado ¿Cree usted que tiene Intenciones políticas? Porque cada vez Que se toca O que su padre Es trasladado A una clínica Siempre se le consulta Porque digamos Es una voz autorizada ¿No? ¿Y él tiene intenciones políticas? De participar en elecciones Voz autorizada Los médicos Que tratan a mi padre Son ellos Los que conocen El verdadero estado De salud de mi padre ¿Y no han intentado Contactarse de repente Con el jefe del estado Las autoridades Sin cámaras? O sea Sin hacer esto público Para realmente Si hay una intención Digamos De preocupación De corazón De que su padre Está mal De conversar con ellos Y explicarle la situación Lejos de las cámaras Porque finalmente Siempre se lleva Al ámbito político ¿No? Porque los Fujimori Son políticos El tema de mi padre El indulto de mi padre Es un tema Político Controversial Y mediático No había un intento De acercarse Fuera de las cámaras Lejos de la opinión pública Nosotros esperábamos Una señal Un gesto Por parte Del presidente O de la misma Primera dama Pero al revés De la familia Fujimori Hacia la pareja presidencial Todavía no ha habido Un acercamiento ¿Pero se ha buscado ¿Se ha planteado En algún momento Esta posibilidad? Todavía Pero fíjate Yo he tenido la oportunidad De conversar con Congresistas De partido De Gana Perú Y ellos Manifestan también Su solidaridad Para con la salud De mi padre Simplemente que no lo dicen Obviamente De manera abierta En cámaras O sea De repente por ahí Está buscando algún tipo De mediación Para llegar al jefe Del estado Estamos Viendo la oportunidad Claro que sí No descartamos Ni una oportunidad Yo como hijo Verónica Me gustaría ver A mi padre En libertad Y estable De salud Ahorita mismo Y ese es el sentir De mis hermanos También Claro Ahora ¿Qué hay de Este dinero Que supuestamente Se habría utilizado Para comprar Los editoriales De los diarios Chicha? Tengo entendido Que ya El abogado Del expresidente Ha presentado Un recurso ¿No es cierto? Para que esto no prospere Allá en la corte De Chile Es en primera instancia Y ya el abogado Ha apelado Pero déjame decirte Hay que analizar La coyuntura En que se dio eso Mira En esa época Mi padre Gozaba De una Alta nivel Un alto nivel De popularidad De aprobación En los sectores Más populares Entonces Yo no veo Cuál era El interés De manipular Los medios Sobre todo Los medios Chichas Que iban dirigidos A esos sectores Eso es parte De la corrupción Que nos atacó Por no tener Un buen blindaje O sea Lo que está diciendo Que él es inocente Por supuesto Es inocente No se le ha probado El argumento Del doctor Nakazaki Es que Ya es extemporáneo Este pedido Esa es la parte Técnica Que va a sustentar El doctor Nakazaki Más adelante O sea No se utilizó Claro Me imagino Que el delito Que he especulado Poder demostrarlo Es lo que va a ser Más complicado O sea Demostrar Que había dinero Del erario nacional Y que el señor Fujimori Cogió ese dinero Para realizar Algún tipo de pago A los medios De comunicación En este caso Los diarios El doctor Montesinos Y eso es parte De la corrupción Que nos atacó A nosotros Mi padre Ha sido Sentenciado Hasta ahora Sin pruebas Sin pruebas Mi padre Es inocente De todos los cargos Que se le imputan Bueno Pero ya hay Ya hay sentencias ¿No? Del poder judicial Firme Si analizamos La sentencia De mi padre Delitos De lesa Por delitos De lesa Humanidad Y secuestro Agravado ¿Dónde está El delito De secuestro Agravado? Para que se configure Secuestro Agravado Tiene que haber Tortura Obviamente Privación De libertad Y tortura Agresión física Pero las dos personas Que entre comillas Dicen haber sido Los agraviados En su testimonio En el proceso judicial Que se le sigue Dicen que jamás Recibieron un trato Cruel Inhumano Y que en todo momento El jefe Del CIE Les dio Toda la predisposición Para que se puedan Comunicar con su familia Con su abogado Con el médico Eso se vio ya En el proceso Entonces ¿De qué secuestro Agravado? Se está hablando ahí Lo que hubo Fue una detención Ya hay una sentencia Y en lesa humanidad Jamás Se configuró El delito De lesa humanidad El delito De lesa humanidad Ojo Verónica Tampoco estuvo En la acusación fiscal Claro Es lo mismo Que se ha estado diciendo El lesa humanidad Lo incorporaron De contrabando El mismo día En que se leyó La sentencia De mi padre Me imagino entonces Que ustedes también Estarán en desacuerdo Con este fallo De la Corte Interamericana De Derechos Humanos Que en ese sentido Está hablando Sobre los casos De barrios altos Y la cantuta Y en su Yo desde el inicio Habla sobre el caso De Alberto Fujimori También Yo desde el inicio Estuve En contra Del fallo Del doctor Villestein ¿Por qué? Porque no se puede favorecer A un grupo Que desobedeció La única política De pacificación De mi padre Política de acercamiento De las fuerzas armadas Y de la policía nacional A la población Lo que hizo El grupo Colina Iba totalmente En contra En contra A la política De pacificación De mi padre A ver Y deslinda Cualquier responsabilidad Con el grupo Colina ¿Qué sentido Tiene? ¿Qué opinión le merece Entonces Lo de la Corte? Busque ganarse La confianza Del pueblo Y que por otro lado Un grupo Que desobedece La política De pacificación Va en contra De los intereses Del pueblo Entonces ¿Usted está de acuerdo Con el fallo De la Corte Interamericana De derechos humanos? Me parece Un exceso También porque No puede entrometerse En un fuero interno Pero Hemos suscrito El convenio ¿No? Hay que acatarlo Eso me parece También un error Te digo Durante la época Mi padre Nosotros estábamos Adheridos A la CDH Pero con reserva En materia De terrorismo Ahora mira Todo lo que está pasando Entró Paniagua De ahí Toledo Se le abrieron Las puertas A los terroristas La Corte Interamericana Ordenó que se les Haga un nuevo proceso Y también muchos Salieron en libertad Pero este caso No es sobre terroristas ¿No? En este caso Es de estudiantes De la Cantuta De personas Que vivían en barros altos Y de estos sujetos Que entraron a matar Mira Ellos ya han sido Condenados Y la Corte Interamericana No puede Valorar en si es más O menos Eso le compete Al fuero Interno O sea No está de acuerdo Con el Grupo Colina Pero tampoco de acuerdo Con el fallo De la Corte Interamericana De Derechos Humanos Yo en todo momento He sido crítico Al Grupo Colina En todo momento ¿Por qué? Porque iba en contra De la política De pacificación De mi padre Siempre he sido muy crítico Ok Bueno y entonces Sobre la Corte Interamericana De Derechos Humanos Tampoco Tampoco está de acuerdo Con este fallo Tampoco estoy de acuerdo Muy bien Ahora también quería hacerle Otras consultas Ya que Estamos hablando también Del Congreso de la República Han habido ahí Algunos problemas ¿No? Con parlamentarios Algunos Fujimor Dos Puntuales Han habido varios casos Bueno Del fujimorismo Que usted es congresista De Fuerza 2011 Lo del congresista Valky por ejemplo Que ha sido sentenciado Por proxenetismo ¿Cuál es su opinión? Mira yo desde el inicio Cuando se supo De este escándalo Yo fui muy Crítico Sobre este caso Yo en ningún momento He avalado Al contrario He sido autocrítico En el sentido En que todos los partidos Tenemos que ser Tenemos que tener Un filtro más riguroso Para evitar justamente Este tipo de De casos O sea usted si cree Que este señor Debería ser sancionado Por la Comisión de Ética Debió en su momento Debió así es Y la congresista María Magdalena López Córdoba Tengo entendido Que su caso Se está viendo En la Fiscalía todavía Pero que opina usted Sobre el caso Este desbalance patrimonial De tanto dinero Ella misma De motus propio Pidió que se le levante La inmunidad parlamentaria Para que sea investigada ¿Usted la conocía antes? Porque ella trabajó En el Congreso Tengo entendido De que ella Trabajó con La congresista Luz Salgado Si Y en ese momento No lo conocía No sabía de ella Porque se dice ¿De dónde podría haber sacado Tanto dinero? ¿Usted quiere que también Haya haber sido investigada Y si se haya algo Indebido Mira Verónica Cualquier congresista Cualquier congresista Que se le encuentre Un indicio De corrupción Tiene que ser Investigado Aquí no se puede Hacer falsos espíritus De cuerpo Y ya para terminar No quería dejar De preguntarle brevemente Sobre Nadine Heredia La líder Digamos De su agrupación Política Es Keiko Fujimori Una mujer Y ahora se le está Criticando bastante A la primera dama ¿Usted qué piensa Sobre eso? Mira Yo mencioné Hace un par de semanas Que Nadine brilla Porque al lado Tiene un presidente gris Y han salido encuestas Donde prácticamente Hay un empate técnico Sobre quién gobierna El país Prácticamente Hay un binomio Diciéndole gris El presidente De la república No creo que vaya A haber alguna respuesta De querer indultar A su padre ¿No? Y la primera dama Nadine Heredia Ha dicho Que va a dar Un paso atrás Pero a veces Hay que dar Un paso atrás Para dar Dar sombra Y eso es lo que está Dañando La imagen Del presidente Ollantumala Pero los políticos ¿No? Porque usted mismo Decía que no solamente Intentaba O esperaba Que el presidente De la república Llamara Para preguntar Sobre la salud De su padre Sino también La primera dama Entonces digamos Que los políticos Son los que también Le dan un poco de poder ¿No? O tiene realmente poder ¿Cree usted? Mira nosotros Siempre hemos sido oposición Oposición De cuerpo entero De pieza a cabeza Y eso es lo que requiere Este gobierno Para que Le hagamos notar Sus errores En donde están fallando Y sacarle lo mejor De este gobierno ¿Cómo va su relación Con Keiko Fujimori? Alguna vez Escuché que estaban peleados Eso es totalmente falso Mentira Mentira ¿Ella estaba de acuerdo Con mostrar la fotografía De la boca de su padre? Nuestra relación de hermanos Es muy sólida Sobre todo En estos momentos Complicados Difíciles Nosotros estamos Más unidos que nunca ¿Y ella quería Que mostraran la foto? Toda la familia Sí Toda la familia Muy bien Muchas gracias Congresista Gracias Por la entrevista Vamos a ver Cuáles son las respuestas A ver si de repente El Ejecutivo Ha escuchado Estos pedidos Vamos ahora A otras informaciones 10 y 42 Vamos a la pausa Y volvemos con más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!